bien en ocasiones reciclamos componentes de una placa de electrónica averiada y tenemos en nuestras manos diodos zener que tenemos que saber qué tensión tienen para poder utilizarlos pues bien en este caso te voy a enseñar un método muy sencillo que te va a permitir determinar la tensión zener de cualquier diodo zener que caiga en tus manos un método que te va a encantar ya sabes mi nombre es abuelo cadenas y sin más esto empieza bueno colocamos un diodo zener tal que así con su cátodo y su anodo y lo que vamos a hacer es hacer circular una corriente constante por él una corriente que no suponga un calentamiento excesivo del diodo zener y por lo tanto también que asegure que el diodo zener conduce recuerda que los diodos zener necesitan una corriente mínima para conducir vale y lo que hacemos es introducir a través de él hacer circular a través de él una corriente que sea mayor que esa corriente mínima sí y cómo poder conseguir una fuente intensidad porque ni más ni menos es una fuente intensidad bueno pues un método muy sencillo de construir una fuente intensidad es utilizando un regulador de tensión como el LM317 vale el LM317 es un regulador de tensión integrado de tres terminales tensión de entrada tensión de salida y tensión de ajuste y que como ya sabes la tensión que tenemos entre el terminal de salida y el terminal de ajuste es una tensión que estamos consiguiendo siempre fija de 1,25 voltios un valor típico y que como mucho podría llegar a 1,3 voltios vale bien entonces qué hacemos pues nada le conectamos aquí una resistencia y esto lo conectamos ahí y el terminal de ajuste lo colocamos ahí que estamos consiguiendo que estamos consiguiendo que en extremos de esa resistencia en extremos de esta resistencia tengamos siempre 1,25 voltios sí por lo tanto por es decir por esa resistencia siempre va a circular la misma corriente siempre va a circular la misma corriente porque esta tensión es muy estable por aquí tenemos que tener en cuenta también que el fabricante nos dice que hay una corriente de fuga que como máximo son 100 microamperios en miliamperios sería como máximo 0,1 miliamperios en la corriente por el terminal de ajuste entonces bueno pues por el diodo cn la corriente por el diodo cn será ni más ni menos que la suma de estas dos corrientes imagínate que aquí coloquemos una resistencia de 100 ohmios un valor una resistencia de 100 ohmios entonces qué corriente tendremos por y pues nada aplicamos la ley de la corriente y será igual a 1,25 partido de 100 ohmios 12,5 miliamperios así de sencillo por lo tanto la corriente por el cn será de 12,6 miliamperios así de sencillo vale bien evidentemente esto lo uniremos aquí y aquí aplicaremos una tensión que proporcionará una fuente de alimentación pero bueno qué tensión tendríamos que introducir por aquí vamos a ver tienes que conocer el datasheet del LM317 vale que es lo importante del datasheet del 317 bueno pues como estás viendo lo que es importante es saber ni más ni menos que la tensión entre la entrada y la salida la caída de tensión a través de ese regulador que son como puedes ver ahí 40 voltios por lo tanto la tensión máxima aquí aquí la tensión del regulador son 40 voltios máximos vale pero también para que regule correctamente tiene que tener un mínimo de tensión que como estás viendo tiene que estar comprendido entre 3 y 40 voltios es decir un mínimo de tensión de 3 voltios bien entonces para que este integrado funcione correctamente nunca nos tenemos que salir de esos márgenes es decir menos de 3 voltios ni más de 40 voltios entonces vamos a ver cómo funciona este circuito cuando colocamos un diodo cener no sabemos qué tensión tiene y el diodo cener más pequeño anda sobre los 2 voltios 2,5 2,7 por ahí vamos a poner una tensión de 2 voltios entonces cuando aquí tengamos la tensión cuando aquí tengamos la tensión más pequeña aquí tendremos la tensión más grande porque aquí vamos a tener una tensión la que la que sea esta tensión se va a repartir aquí aquí y aquí cuando esto disminuya como esto es constante esto es lo que tiene que aumentar vale entonces que me fijo me fijo en lo siguiente esta tensión no puede ser mayor de 40 voltios entonces si vamos a llamar a esto vcc la tensión de alimentación fíjate la tensión entre aquí y aquí a quien es igual la tensión del regulador es igual a la tensión de la fuente menos la tensión en la salida pero esta tensión de salida es esta más esta quedó claro no aquí la del centro que no conozco entonces sería más ni menos que la tensión esta que sabemos que siempre vale 1,25 más la tensión del centro que no sabemos si entonces como te digo cuando esto sea mínimo esto será máximo como mucho como mucho 40 voltios vale esto no conozco 1,25 más voy a colocar pues voy a subir una tensión decente de 2 voltios vale despejamos de aquí vcc y que obtenemos pues 40 más 3,25 o sea 43,25 voltios es decir la tensión que tendríamos que ajustar con una fuente de alimentación sería de 43,25 voltios vale teóricamente bien ahora vamos en el caso contrario cuál sería la tensión que podríamos medir con este dispositivo fíjate que cuando aquí la tensión coloquemos un diodo zener grande de tensión elevada la tensión aquí va a ser pequeña vale entonces tengo una limitación porque aquí la tensión no puede ser menor de 3 voltios entonces nada 3 voltios la tensión más pequeña la tensión de alimentación 43,25 menos 1,25 más la tensión del zener que estoy calculando aquí que sería la máxima despejando de aquí obtengo una tensión zener máxima de 39 voltios así de fácil o sea que este zener podría ser desde tensiones de zener mínimas de 2 voltios hasta tensiones de 2 voltios hasta tensiones de 2 voltios hasta tensiones de zener máximas de 39 voltios bien o sea que simplemente lo que tienes que hacer es conectar aquí una fuente de alimentación que ajustarías a 43,25 y conectarías aquí ni más ni menos que un voltímetro vale vas conectando los diodos zener que tengas siempre colocando el cátodo la parte marcada con la rayita a la parte de arriba y verás en el voltímetro la tensión de zener si hombre podríamos hacer una modificación que sería colocar aquí una resistencia fija y una resistencia variable para poder ajustar la corriente que tú quieras si porque a lo mejor habrá diodos zener que necesiten más corriente de conducción mínima vale pero bueno normalmente con 12,6 miliamperios podría ser suficiente pero bueno podríamos incluso disminuir esta resistencia a 82 ohmios aumentar esa corriente a un valor mayor vale lo importante es que lo entiendas y entonces al entenderlo tú puedes hacer las modificaciones que consideres sabiendo lo que estás haciendo vale otra comprobación más otra comprobación más sería bueno y qué potencia tengo que tener en esta resistencia qué potencia va a disipar este a este regulador será necesario un radiador o no vamos a ir recordando cosas que ya vimos por lo que respecta a esta resistencia pues tú sabes que la tensión la conoces y la resistencia la conoces entonces la potencia que va a disipar va a ser la tensión al cuadrado 1,25 al cuadrado partido de 100 ohmios vale 0,016 milivatios por lo tanto por nada una resistencia de un octavo de vatios es más que suficiente un octavo de vatios es decir de 0,125 vatios es más que suficiente vale el regulador qué potencia tiene que disipar el regulador bien pues la potencia del regulador sería ni más ni menos que la tensión en sus extremos por la corriente que circula por él la corriente que circula por él son los 10 miliamperios vale bueno los 12,5 miliamperios mejor dicho entonces 12,5 miliamperios por la tensión que tiene en sus extremos cuando disipa este regulador la mayor potencia con que zener con el grande o con el pequeño pues con el pequeño porque al tener aquí menos tensión tenemos toda la tensión ahí más tensión aquí vale entonces como habíamos dicho antes pues con 40 voltios multiplicamos y nos salen los vatios 0,05 vatios o sea 50 milivatios nada no va a haber ningún problema hombre si quieres comprobar qué temperatura tendría en el interior pues lo hacemos también vamos a repasar un poco fíjate la temperatura en la unión dentro del regulador tendríamos la resistencia térmica hasta la temperatura ambiente hasta la temperatura ambiente vale entonces si vamos al datasheet miramos y vemos que la resistencia térmica entre la unión y el ambiente son 65 grados centígrados por vatio vale entonces nada como sabemos en este circuito eléctrico aquí sabemos la potencia que es la intensidad que son 0,05 vatios 0,05 vatios y la temperatura que es la tensión la temperatura ambiente vamos a suponer 30 grados entonces fíjate la temperatura que tiene en interior será la temperatura ambiente más la potencia que tiene que disipar por la resistencia térmica vamos a sustituir los valores 33,25 grados centígrados o sea que ni se entera es una temperatura bajísima el incremento de temperatura es muy bajo porque la potencia que tiene que disipar es muy muy pequeña bien pues nada espero que te sirva este circuito que lo hayas entendido y ya sabes si tienes alguna duda al respecto de este circuito abajo en comentarios me la puedes hacer o cualquier comentario que quieras hacerme gracias y me ves en la próxima clase gracias gracias